ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL José Antonio Mead, candidato presidencial de la coalición Todos por México, dio un mensaje a medios en el que llama a todos los ciudadanos a unirse al esfuerzo por hacer de México un mejor país, y volvió a abrir la puerta a Armando Ríos Piter para unirse a la coalición que encabeza. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con habitantes de los diferentes barrios de la delegación Xochimilco, en la capital mexicana, y reiteró que en caso de triunfar el 1 de julio, no aceptará que se realice el proyecto del nuevo aeropuerto de México y se reunirá con los contratistas para convencerlos de que esa obra no se realice en descopio. Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al frente, ante simpatizantes reunidos en el centro de convenciones de Tlanepantla, sostuvo que es inaceptable la violencia que se vive en México y reiteró que de ganar las elecciones, su gobierno será implacable contra el feminicidio y llamó a tener cuidado con el cambio que proponen charlatanes. A través de su cuenta de Twitter, la candidata independiente Margarita Zavala dijo que pedirá a los servicios de inteligencia definir cuál es el grupo delincuencial más violento de México. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón utilizó su cuenta de Twitter para llamar a la ciudadanía a ver la transmisión del primer debate presidencial, mismo que se podrá ver en su página de Facebook. Notimex ¡Gracias! 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 Gracias.